Jan Hurtado se ilusiona, me gusta jugar de doble punta, el delantero está ganando minutos en Liga de Quito con el nuevo esquema de Josef Alcácer. Jan Hurtado fue uno de los refuerzos de Liga de Quito a mitad del año pasado, con esperanza de pelear todos los frentes, pero si bien el equipo logró todos los objetivos, el futbolista se vio completamente eclipsado, desde su arribo por la figura de Paolo Guerrero, sumado a una lesión en su rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas, lo que no permitió contar con muchas oportunidades con Luis Ubeldía. Sin embargo, sobre la final de Liga Pro tuvo actuaciones importantes, en los pocos minutos que disputó, ni más ni menos le convirtió en un doblete a Mushuk Runa ganándose la extensión del préstamo. Hoy con Josef Alcácer como entrenador volvió a ganar terreno en la consideración para el once titular. Se ve muy favorecido con el esquema 4-4-2, que utiliza el español, y podría llegar a formar una gran dupla con Miguel Parrales recién refuerzo del albo. Me sentí bien con Parrales, me gusta jugar de doble punta, lo he hecho en otros equipos, tenemos que adaptarnos a un sistema de juego y hacerlo mejor para el equipo. El entrenador todavía tiene que definir quiénes serán de partida para la primera fecha ante Macará. No solo Jan Hurtado y Parrales están para jugar, sino probó también con Johan Julio en esa posición, además de tener disponibles a los jóvenes promesas, Michael Bermúdez y Jairo Charcopa. Charcopa y Bermúdez son delanteros con mucho potencial, van mejorando cada día más y más. Espero ayudarlos a mejorar en lo futbolístico y en lo personal. En el amistoso previo al arranque de liga por Ecuador, el albo se enfrentó a Aucas, en donde salió victorioso por 3-1. Hurtado convirtió el primero a los 10 minutos del encuentro. Me vengo sintiendo feliz. De estar haciendo goles, me ayuda a tener más confianza ahora que empiece el torneo, en la posición que me puso el profe. Puedo hacer diagonales, veo un buen funcionamiento. Los partidos han sido de importancia para afinarse, el equipo viene las cosas bien, los vamos entendiendo mejor. Queremos hacer un buen torneo, que la Copa se quede en casa y por mi parte hacer muchos goles. Complemento el oriundo de Varinas. Liga de Quito entre la Recopa y Liga Pro de Covet. Esta es la segunda victoria para el albo de la pretemporada, que el 22 de febrero en el Paz Delgado se jugará la primera chance de ser campeón ante Fluminense por la ida de la Recopa Sudamericana. La vuelta en Río de Janeiro el 29 de febrero. Por su parte, el inicio de la Liga Pro-Ecuavet será el próximo 16 de este mes ante Macará. Andrés Andrín llegó al país para convertirse en nuevo refuerzo de Liga de Quito. El defensor central de 27 años llegó al país para ponerse a las órdenes de Josef Alcácer. El bicampeón se va armando hace algunos días. Luego de las declaraciones de Josef Alcácer sobre que hacía falta de reforzar la delantera, se oficializó a Miguel Parrales. Luego de la derrota amistosa por 3 a 2 ante Cumbayá, decidieron acelerar por Andrés Andrín, defensor central de 27 años proveniente de Chacaritas Juniors. El zaguero es el quinto fichaje del albo para esta temporada. Luego de las incorporaciones de Gonzalo Valle, Gabriel Villamil, quien se encontraba disputando el preolímpico sub-23, Miguel Parrales y Luis Estupiñán. El jugador arribó al país este viernes por la mañana y se encuentra con ansias por lo que está por venir. Muy contento con muchas expectativas y hablé con el cuerpo técnico. Ya les dije que venía a portar mi granito de arena desde donde me toque, así que muy contento por mi llegada. Por otro lado, dio un repaso de sus cualidades. Soy bueno por arriba, me gusta salir jugando. Pudo jugar como central izquierdo o derecho y también como lateral por derecho. Por suerte, pudo cubrir algunos huecos ahí atrás, expresó el argentino. A pesar de haber hecho inferiores en Tigre, solamente tuvo pasos por el ascenso de su país. Jugó en Acasuso, en Güemes de Santiago del Estero, y finalmente en Chacarita prohibió su llegada a Liga de Quito. En el fundebrero, tuvo una magnífica temporada donde disputó 32 partidos y marcó 4 goles. Fue pretendido por San Lorenzo e Independiente, dos grandes de Argentina. Juan Cruz González Incorporación de Aucas adelantó que Sanini llegaba a Liga. Juan Cruz González, que llegó a Aucas en el presente mercado de pases proveniente del Chacaritas, en el evento que organizó el club capitalino con dos intapujos que su ex compañero en el ascenso argentino, Andrés Sanini, firmaría con Liga de Quito. En diálogo con el periodista Andrés Villamarín, el volante Aucas dijo, Me pone contento por Sanini. Me comentó que justo hoy venía. Me puso muy contento que venga. Le deseo lo mejor, se lo merece. Hizo un gran año. Por algo le llega la recompensa ahora, agregó González sobre la oportunidad de Sanini de ser nuevo refuerzo en Liga de Quito. Al respecto, Juan Cruz palpitó el duelo que tendrán ambos en caso de confirmarse el fichaje en la fecha 13 de Liga Pro-Ecuaved y sentenció, va a ser lindo enfrentar a un amigo ahora contra el clásico rival. Es un jugador que no va a dejar nunca tirado al equipo. Si se tiene que tirar con la cabeza, se tira. Tuve la suerte de compartir con él y llena al equipo de confianza tener un zaguero así. Cerró González a hacer consultado sobre las características de su compañero. Gabriel Villamel de romperle en el preolímpico a sumarse en Liga de Quito. El mediocampista fue una de las revelaciones del torneo, pero Bolivia fue eliminada. Se espera que se sume al algo en las próximas horas. La fase de grupos del preolímpico sudamericano sub-23 ya se definió, al tener a Brasil, Venezuela, Argentina y Paraguay como clasificados al cuadrangular final. Varios jugadores se destacaron en la primera fase, pero uno de los que más llamó la atención fue Gabriel Villamel, nuevo jugador de Liga de Quito. El volante boliviano fue capitán de su país y titular en los cuatro partidos disputados, siendo la gran figura de la verde. Villamel destacó por su gran pegada desde afuera del área, incluso marcando a un golazo ante Venezuela. Además, el jugador de 22 años fue el eje de Bolivia para la circulación del balón. Las grandes actuaciones de Villamel en el preolímpico generaron muchos elogios y los ninjas de Liga ya quieren tenerlo en sus filas. Bolivia terminó su participación este jueves con una victoria 2-0 ante Colombia, por lo que el volante de la U ya se podrá sumar a los entrenamientos dirigidos por Josef Alcácer. Cuando se anunció el fichaje de Villamel por Liga, se conoció que el jugador regresará a Bolivia por unas horas para recoger sus pertenencias y enseguida emprender el viaje a Quito. Se espera que el nuevo jugador de los albos se sume al grupo de jugadores en el transcurso del fin de semana. Villamel no tendrá problemas para adaptarse a la altura de Quito ya que con Bolívar jugaba de local en La Paz, ciudad que está arriba de los 3.600 metros sobre el nivel del mar. El boliviano se incorporará a los trabajos casi un mes después que el resto de sus compañeros, partiendo desde atrás en la pelea por un puesto en el equipo titular. En los albos esperan que Villamel pueda desempeñarse de la misma manera que en el preolímpico. Para así no sentir la salida de Mauricio Martínez, jugador clave en el año 2023, el volante de 22 años tendrá su primera experiencia internacional en Liga, equipo al que llegó a préstamo con opción de compra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.